Buen día para todos les damos la bienvenida a este nuevo programa por parte de la revista de medicina y salud pública y la revista de salud y cardiología como siempre les traemos temas muy interesantes y en este caso pues vamos a hablar exactamente sobre las características del infarto de miocardio tipo 2 en comparación con el infarto de miocardio tipo 1 para esto se encuentra con nosotros el doctor francisco pérez gil quien es director del departamento de cardiología del centro médico episcopal san lucas en puerto rico saludos doctor saludos saludos gracias por invitación un placer y un gran honor estar aquí con ustedes igualmente doctor y quisiéramos arrancar con una afirmación y usted nos podría comentar si esto es cierto o no dice que pese a ser un problema grave hoy en día el infarto de miocardio tiene una supervivencia de más del 60 por ciento realmente esto es cierto doctor sí sí es cierto y esto se debe a que nuevas tecnologías han logrado que aumentemos la sobrevida de los pacientes que sufren esta enfermedad por ejemplo el estándar de cuidado en el 2022 es que un paciente inmediatamente se recibe en sala de emergencia con un infarto del miocardio vaya directo a la sala de cateterismo donde se le hace una angiografía inmediata y podemos resolver el problema con estén o lo que conocen los conocemos como mallitas restableciendo el flujo cardíaco limitando el infarto como tal y aumentando la sobrevida de los pacientes doctor en este caso podríamos hablar un poco de primero o definirlo más bien que es el infarto de miocardio tipo 1 y el tipo 2 si sigo mucho gusto para para entender la diferencia entre el infarto al miocardio tipo 1 y tipo 2 tenemos que entender un poquito más que el infarto al miocardio y cuando hablamos de infarto al miocardio miocardio es mío de músculo cardio de cardiovascular así que es el músculo cardiovascular tiene un infarto y eso se debe a que hay baja en la en la en el oxigenación en el oxígeno que recibe el músculo al bajar el oxígeno hay un daño un daño que inicialmente puede ser reversible pero que a largo plazo causa muerte de ese músculo y eso es la definición de un infarto cuando le falta oxígeno al músculo cardíaco hay muerte del músculo así que vamos a hablar un poquitito más de tratamiento más adelante pero para diferenciar entonces entendiendo que para que haya un infarto tiene que haber una baja en oxígeno la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 es la causa por la cual baja el oxígeno el tipo 1 es un infarto donde agudamente se ocluye el flujo de sangre en una arteria en el corazón así que si ocluimos agudamente ese flujo de sangre pues hay un infarto y una injuria un daño a ese músculo en el tipo 2 ya hay una enfermedad establecida cuando existe ya una enfermedad que el paciente tiene con anterioridad el el flujo de sangre se va a obstruir no tanto agudamente sino que se va a obstruir por baja la impresión por baja en la cantidad de sangre en la cantidad de oxígeno en la sangre por anemia por sangrado o por poco a poco un aumento en la necesidad de oxígeno por ejemplo un pulso más rápido con un con una obstrucción leve puede ocurrir que hay nuevamente un desbalance entre la necesidad y la cantidad disponible y causa un infarto así que esa es la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 doctor en este caso muy importante lo que usted nos comenta para sintonizar a todas las personas que están viendo y en este momento pues nos gustaría saber realmente si hay más tipos de infarto de miocardio pues el el fenómeno de infarto de miocardio es un fenómeno que estamos viendo cada vez más y más y eso se debe a que nuestra población está envejeciendo con las nuevas tecnologías y cuando digo tecnologías no estoy hablando de electrónico estoy hablando de tecnologías en la medicina tecnologías en medicamentos que tienen la capacidad de limitar la progresión así que lo que hemos visto a consecuencia de eso es que ha aumentado los infartos de tipo 2 que como mencionaba es el infarto de la de la enfermedad aterosclerótica que ya estaba ahí establecida así que no progresa tan rápidamente las personas eventualmente tienen un infarto de tipo 2 los infartos de tipo 1 son más de personas jóvenes y porque como estaba explicando una obstrucción aguda al ser una obstrucción aguda es la persona que no tiene una enfermedad establecida esta persona va a tener una capa pequeña de aterosclerosis que es nada más y nada menos que colesterol en la arteria si tenemos colesterol en la arteria esa capa de colesterol se afecta se rompe el cuerpo para protegerse lo ataca con plaquetas ese es el propósito de la aspirina lo ataca con plaquetas detrás de la plaqueta viene una cascada que produce un coágulo y ocluye agudamente así que ese infarto se ha mantenido estable pero el infarto tipo 2 ha aumentado en cierta manera y es por lo que decía antes tenemos una mayor proporción de nuestra población que son envejecientes y es un infarto principalmente de esa población de esa parte de la población doctor quisiéramos aclarar entonces el infarto tipo 1 afecta principalmente a personas jóvenes y el infarto de miocardio tipo 2 afecta a personas más adultas en la edad adulta correcto pues es correcto decir que es más frecuente el tipo 1 en jóvenes y el tipo 2 en adultos por las razones que explique que es la aguda que no existe previa y el tipo 2 existe previo más sin embargo los las personas mayores podrían sufrir un infarto de tipo 1 y viceversa ahora muy bien dicho y tengo que acertar lo que acabas de decir el infarto tipo 1 es definitivamente más común en los jóvenes y el tipo 2 es más común en los envejecientes doctor hablando de este tema cuáles principalmente serían las causas de esta patología hablemos por ejemplo del infarto miocardio tipo 1 principalmente en jóvenes pues mira en las causas del infarto de tipo 1 es todos nosotros tenemos un cierto nivel de aterosclerosis y aterosclerosis y aterosclerosis es una placa de colesterol en nuestras arterias cuando esa placa se rompe bien sea por inflamación a veces puede ser por un estrés como ejercicio como actividad física fuerte o sencillamente agudamente se rompe vamos a ver que hay una cascada inflamatoria en donde se forma una oclusión aguda que es lo que estamos observando ahí y eso acuérdense que va a ocluir el flujo de sangre inmediatamente ese esa oclusión inmediata va a causar un síntoma instantáneo dolor de pecho pesadez falta de respiración en el caso más severo también va a causar arritmias cardíacas y muerte muerte cardíaca súbita así que muchos de nuestros pacientes con tipo 1 van a morir súbitamente y más frecuente que los que tienen infarto de tipo 2 esa es la causa más común de tipo 1 como tal doctor y realmente cuáles serían las características usted ya no sólo habla un poco de esto pero cuáles serían las características bioquímicas y electrocardiográficas que se diferencian de estas dos enfermedades claro pues volviendo entonces y atrás voy a aclarar un poquitito la de tipo 2 para entonces entrar en lleno de lleno en esto el tipo 2 hay una enfermedad ya establecida al haber una enfermedad ya establecida estos pacientes usualmente son los pacientes que hablamos con enfermedad de corazón coronario ateroscleróticos o son pacientes que tienen alta presión que tienen diabetes que tienen una enfermedad establecida por colesterol alto etcétera así que estos pacientes vamos a ver que bioquímicamente van a presentar uno de estos marcadores anteriores además hoy en día estamos usando los marcadores más predictivos como son marcadores de inflamación ahora llegando de lleno ya en el infarto durante el infarto se liberan unas sustancias son que son del músculo cardíaco que nos van a indicar que hubo definitivamente un daño al músculo cardíaco cuando hablamos de eso se habla de las conocidas enzimas cardíacas la más sensitiva y la indicada hoy en día es lo que conocemos como la troponina la troponina es un marcador de daño al músculo cardíaco la troponina se va a elevar en ambas condiciones porque al final del camino en ambas condiciones hay un daño al músculo cardíaco aunque es por métodos diferentes vamos a ver que muchos de los marcadores que vemos en el tipo 2 como el colesterol alto diabetes etcétera no están presentes en tipo 1 ahora más sin embargo vamos a ver que el infarto del tipo 1 puede ser más severo y las troponinas se van a elevar mucho más porque es esto pues el paciente con un infarto de tipo 2 al tener ya una enfermedad preestablecida el corazón se acostumbra a trabajar con menos cantidad de sangre disponible de oxígeno disponible eso se llama pre acondicionamiento se hay hay un acondicionamiento del corazón a funcionar con menos cantidad de oxígeno disponible así que una oclusión muchas veces produce menos daño lo otro es que el cuerpo desarrolla colaterales así que de tal manera aunque haya una oclusión por un lado con el tiempo se desarrolla una circulación alterna que le va a proveer sangre a ese tejido por lo tanto en la cantidad de músculo afectado y la elevación la troponina es menor con el tipo 1 eso no existe no existe la colateral no existe el pre acondicionamiento y el infarto es lo que a muchas veces oímos decir un infarto masivo es un infarto donde el tejido se afecta grandemente y las troponinas van a subir además de eso hay otras enzimas inflamatorias enzimas que como el bnp que pueden producirse a consecuencia de un corazón débil o afectado pero al final del camino las enzimas son similares en ambas condiciones doctor como los pacientes realmente podrían identificar o cuáles síntomas podrían tener antes de tener un infarto de miocardio y si realmente llegan a ser diferentes en tipo 1 y en el tipo 2 pues pueden ser muy diferentes así que volviendo a la explicación en el tipo 1 ya les había mencionado es una oclusión aguda no hay una condición preexistente que ayude a proteger el corazón así que el paciente con un infarto de tipo 1 usualmente no ha tenido síntomas previos o quizás leves van a quejarse y siempre hablamos de dolor de pecho pero la descripción usan la mano y se la aprietan y es una presión y eso es lo que conocemos como angina de pecho eso lo sienten la mayor parte de los pacientes van a sentir sudoración esa opresión o ese dolor muchas veces puede irradiarse o transferirse al cuello al brazo izquierdo al hombro y a la mano al codo puede también transferirse a la barriga fíjense que el dolor muchas veces no es en el lado izquierdo donde la gente piensa que está el corazón es en el medio estas personas van a sentir falta de aliento de respiración pueden ser sentir palpitaciones mareos y hasta desmayo más que nada tiende tienen un sentido de que les llega el final y eso todos lo describen es lo que se conoce en inglés como un impending doom que algo malo viene y no se sabe describir bien pero usualmente ese paciente con el tipo uno reconoce que algo bien malo está ocurriendo el del tipo 2 al tener ya una enfermedad preestablecida esos síntomas de angina de dolor de falta de aliento son más leves ahora bien son más prolongados estos pacientes muchas veces tienen síntomas que van con anterioridad así que se van quejando del dolor de pecho presión con ejercicio inicialmente luego podría ocurrir al descanso ya y es cuando tienen angina inestable donde la gina ya no es solamente en unas situaciones sino en cualquier momento hasta el momento donde llega el infarto y aunque el infarto en muchas ocasiones son atípicos el paciente no siente dolor de pecho sino que siente síntomas como falta de respiración náuseas vómitos y aunque náuseas y vómitos son bien frecuentes en el infarto masivo en muchos de estos pacientes a veces siente también quemazón en el estómago en el epigastrio y son unos síntomas mucho más leves pero a veces más prolongados en esa población doctor cuando sean estos síntomas y un paciente acude a emergencias ustedes cómo pueden llegar a determinar si es un tipo de impacto miocardio tipo 1 o tipo 2 con que exámenes cómo se maneja esto el diagnóstico se hace inmediatamente el paciente entra por sala emergencia y por qué podemos hacer el diagnóstico inmediatamente bien sencillo el diagnóstico se hace basado en un en un electrocardiograma el electrocardiograma es para aquellos que no están claro donde ponen los parchos en el pecho del paciente y toman una radiografía eléctrica así que es una y una fotografía de el comportamiento eléctrico del corazón una vez tomamos el electrocardiograma que debe tomar entre 3 a 5 minutos desde que el paciente llega por sala de emergencia se hace el diagnóstico inmediatamente en los pacientes con tipo 1 usualmente lo vamos a describir como lo que se llama un STEMI o un infarto de elevación de uno de los segmentos del electrocardiograma que es el segmento ST eso es bien importante ¿por qué? porque ese diagnóstico si se hace inmediatamente en hospitales o instituciones capaces se supone que se active un protocolo de infarto que en 30 minutos el paciente esté dentro de sala de cateterismo y por lo menos en 90 minutos a 120 minutos la arteria esté abierta así que ese es el tipo 1 donde hay una oclusión aguda se define por un electrocardiograma y en 120 minutos se supone que la arteria esté abierta en el tipo 2 vamos nuevamente a ver cambios de electrocardiograma pero no son unos cambios tan severos de ese segmento ese segmento en vez de elevarse se va a deprimir y al deprimirse lo que estamos lo que estamos viendo es que hay un daño al tejido pero no hay una oclusión total del flujo de sangre y por lo tanto el manejo pues también resulta ser diferente doctor en este caso cuando ustedes atienden estas emergencias dan cierta prioridad cuando es por ejemplo un tipo de infarto a nivel 2 o hay más prioridad cuando es un infarto de miocardio tipo 1 la prioridad usualmente se le da al que tiene infarto de tipo 1 y como estaba explicando el electrocardiograma se debe hacer en los primeros 5 no más tardar de 15 minutos desde que el paciente entra por la puerta luego de que se hace el diagnóstico si es un infarto tipo 1 usualmente uno de una elevación ST también conocido como pues debe estar en cateterismo en 30 minutos y abierta la arteria en 90 a 120 minutos es por eso que la prioridad es mayor porque eso salva una vida en el tipo 2 el manejo podría y usualmente es más conservador el paciente en ese momento se le empiezan a dar medicamentos por boca medicamentos por vena para aliviar esa oclusión que usualmente no es total y para tratar la condición bien sea presiones bajas bien sea anemia bien sea una taquicardia desproporcional etcétera al haber otras causas que están causan que están influyendo al infarto pues se pueden tratar las otras causas y no necesariamente es un evento primario coronario y por lo tanto se le da menos énfasis a esa persona que a la persona con un infarto de elevación ST de tipo 1 doctor y después de que pasa esto de que ustedes saben si es un tipo de infarto tipo 1 y tipo 2 creo que usted ya lo mencionó por encima pero realmente cuál es el tratamiento que deben seguir estos pacientes cuando son diagnosticados con estas patologías pues inmediatamente el tipo 1 se le van a dar unos medicamentos esencialmente son anti plaquetarios acuérdense que el corazón en el cuerpo forma una un coágulo pero el coágulo no es plaqueta las plaquetas inicialmente vienen y forman como una base para que empiece una cascada de formar un coágulo así que cuando se rompe la placa lo primero que ocurre es que vienen las plaquetas y se aglomeran para formar esa base que sirve de esqueleto para el coágulo así que esos pacientes les vamos a dar un anti plaquetario por vena y por boca en sala de emergencias se le va a dar medicamentos para bajar la presión para bajar la necesidad de oxígeno del corazón usualmente nitroglicerina se le va a dar medicamentos para el dolor de pecho medicamentos para bajar el pulso cardíaco que eso ayuda si bajo el pulso bajo la necesidad del corazón de oxígeno y lo vamos a dirigir hacia cateterismo además se le dan anticoagulantes así que estamos atacando todas las causas de la oclusión encaminado al tratamiento definitivo que es llevarlo al cateterismo y abrir la arteria ocluida inmediatamente algunos centros que no tienen el laboratorio de cateterismo funcionando 24 horas se les da entonces lo que se llaman unos trombolíticos y los trombolíticos trombo es coágulo lítico quiere decir romper así que son medicamentos que rompen el coágulo estos medicamentos aunque no son tan efectivos como cateterismo son mejores que hacer nada y son muy efectivos para liberar esa oclusión aguda que inicialmente es por un coágulo así que los trombolíticos si sirven en esta condición para los tipo 2 que ya tienen enfermedad establecida le damos los anti plaquetarios le damos los anti los anticoagulantes le damos todos los demás medicamentos pero a la misma vez hacemos un estudio de por qué el paciente tiene este infarto hay otra causa más allá del corazón así que se le van a hacer estudios y por ejemplo si es una baja presión porque tiene una infección pues le damos antibióticos si es porque tiene anemia y tiene la hemoglobina bajita pues le damos sangre si es porque tiene el pulso rápido pues le vamos a bajar el pulso y vamos a buscar la causa si es porque tiene la tiroides alta hipertiroidismo etcétera sobre el manejo es bien distinto aunque la condición es bien similar doctor y si hablamos de casos de incidencia en puerto rico y en el caribe podríamos tener algún porcentaje algún promedio pues las últimas los últimos datos disponibles en puerto rico son del 2020 por el departamento de salud en cuanto a infartos específicamente los tipo 1 estamos al alrededor de un 3 a un 4 por ciento y eso es similar a eeuu ahora cuando nosotros miramos enfermedad coronaria y más allá de eso los tipos 2 pues estamos en un 7 a un 8 por ciento al comparar con eeuu que está alrededor de un 5 por ciento pues estamos superiores a eso hay que hay que entender que los puertorriqueños tenemos un una prevalencia más alta de enfermedad coronaria una enferma y a causa de muchos de los factores de riesgo tenemos mayor obesidad tenemos más hipertensión tenemos más diabetes y tenemos más enfermedad familiar que es un factor de riesgo para tener enfermedad cardiovascular así que aunque los tipos 1 son bien similares eeuu alrededor del 4 por ciento los tipos 2 son más frecuentes en puerto rico que en eeuu alrededor del 7 al 8 por ciento doctor ya finalizando esta entrevista nos gustaría saber realmente si de alguna forma se puede llegar a evitar sufrir de esta enfermedad ya sea cualquiera de los dos tipos que estamos hablando pues podemos disminuir la incidencia de sufrir de esta enfermedad definitivamente como haríamos eso pues primero que nada hay que vivir una vida saludable y manejar los factores de riesgo tenemos que vivir una vida más activa en esta época que vivimos cada vez esto es más y más difícil ahora mismo estamos haciendo una entrevista virtual y sabemos que nuestras vidas se han convertido en gran parte virtual tenemos que ser más activos mejor dieta en el ejemplo mío puertorriqueño la dieta de nosotros peor no podría ser arroz habichuela carne en ningún momento se habla de una dieta balanceada con verdes incluyendo vegetales ensaladas tirándonos hacia la dieta mediterránea donde hay granos hay grasas poliinsaturadas que son saludables además de eso controlar bien los factores de riesgo cuáles son los más comunes pues fumar que en gracias a dios ha disminuido significativamente pero la hipertensión la hipertensión en puerto rico es bien prevalente la tenemos que controlar fácilmente con medicamentos nuevas guías de hipertensión son mucho más agresiva y esta es la razón así que estamos buscando presiones de menos de 120 sobre 80 además de eso dieta ejercicio hipertensión colesterol el colesterol es bien importante que lo controlemos y que seamos más agresivo primero con dieta pero con muchos pacientes no lo vamos a poder controlar con dieta tenemos mucha oferta mucha oferta de medicamentos muy efectivos para disminuir no solamente los niveles de colesterol sino también los y la incidencia de enfermedad aterosclerótica y coronaria así que modificando a los factores de riesgo y haciendo cambios de vida a una vida más saludable podemos evitar llegar a esta enfermedad una vez en la enfermedad la podemos manejar de igual manera no solamente a lo que ya dije factores de riesgo sino a tomar medicamentos que estabilicen la enfermedad como son medicamentos en contra para bajar el colesterol medicamentos anti plaquetarios y de esa manera los tipos 2 se pueden disminuir significativamente doctor en este caso cuando las personas tienen un accidente en miocardio ya sea tipo 1 tipo 2 se puede llegar a realmente hacer alguna clase de ejercicio para para controlarlo por decirlo así o no es recomendable qué bueno que me haces esa pregunta históricamente los pacientes con infarto se les recomendaba descanso en cama por tiempos largos y a veces ilimitados hoy en día una de las de las intervenciones más importantes y que más beneficio tienen en esta población es lo que se llama rehabilitación cardíaca son programas de ejercicios aeróbicos y cuando hablo ejercicio aeróbico es de ejercicio activo caminar correr no solamente hizo tónicos sino isométricos de movimiento para que estos pacientes puedan mejorar no solamente su rehabilitación cardíaca sino su forma física esto ha demostrado que aumenta la capacidad del corazón aumenta la sobrevida de estos pacientes mueren menos se hospitalizan menos así que la constante la contestación sencilla es que si ahora bien no todos los pacientes pueden entrar a un programa de rehabilitación cardíaca muchos de ellos no tienen la capacidad o acceso así que en una palabra bien sencilla el ejercicio según lo meriten los síntomas se llama síntomas límites así que poco a poco actividad aeróbica usualmente caminata suave y poco a poco más brusca hasta que tengamos síntomas y todos los días un poquitito más es lo mejor además de eso si van a hacer ejercicios isotónicos como son el levantamiento de pesas livianas u otro tipo de ejercicio tratar de que sea poca resistencia muchas repeticiones para no solamente trabajar el anaeróbico sino también para trabajar más el aeróbico el aeróbico es el de movimiento el que empieza a activar el sistema cardíaco que aumenta el pulso cardíaco esto en su vez es beneficioso para el corazón sí que ese es el tipo de ejercicio que queremos pero definitivamente la contestación es bien sencilla y es que sí sí y si tienen que hacer ejercicio doctor pues nada esto ha sido por por el día de hoy realmente esto ha sido un tema muy importante que yo creo que siempre vale la pena tratar tratar porque realmente es demasiado común pero muchas veces no lo tenemos en claro entonces como usted lo mencionaba y usted me corregirá es importante que los pacientes lleven una dieta de tipo mediterráneo también que lleven una vida muy activa porque lo que usted comentaba anteriormente no se le recomendaba un paciente con infarto realmente llegar a hacer ejercicio que obviamente pueden hacerlo pero no con exageración y ya para los pacientes que no tienen mucha movilidad o problemas en sus articulaciones podrían llegar a utilizar pesas me corrige doctor sí pero poco peso mucha repetición existen programas de aeróbicos acuáticos de poca resistencia pero definitivamente lo que estaba diciendo es que el ejercicio va a ayudar a todos estos pacientes a nivel aeróbico porque disminuye la recurrencia va a disminuir las hospitalizaciones y hasta la mortalidad doctor pues nada esto ha sido todo el día de hoy le agradecemos mucho por estar con nosotros aquí en la revista de medicina y salud pública en la revista de salud y cardiología y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy si tienen algún comentario alguna sugerencia no olviden dejárnoslas por este medio nos vemos pronto con más información aquí en la revista de medicina y salud pública feliz día para todos conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública puntocom en la revista de medicina y salud pública